Paz y bien señores miembros del jurado y público en general, soy Maite Sofía Eduardo Estrada del primer año de secundaria de la institución educativa de la Inmaculada y hoy voy a recitar por motivo de la celebración de Bicentenario de la Independencia de Trujillo, mi poema titulado Trujillo, orgullosa de ti estoy Trujillo de mis amores, que orgullosa estoy de saber tu historia, llena de diversos sabores que difunden tu gran trayectoria Trujillo de libertad, de belleza sin par, en tus calles se logró escuchar por primera vez la voz libertad Demostrándole a todo Perú que tenías el valor de proclamar la independencia a todo mundo sin austeridad Llena de riqueza natural, mi Trujillo señorial, con tus paltas, tus espárraros, tu azúcar, de fértiles y hermosas tierras te puedes jactar Tu historia como ninguna, se conserva en las huecas del sol y la luna Y de chanchar el histórico, se abre en todo el periódico Gracias por permitirme atravesar en un caballito de doctora el mar Y una buena marinera bailar, al ritmo del que el caballo de paso me ha de llevar Torretario nos dio la libertad, dejando de lado la corona Manuel Cabero y Muñoz la logró firmar Con orgullo y amor, por primera vez, logramos cizar la bandera del Perú Y la española atrás pudimos dejar Trujillo querido, son 200 años de libertad Dando ejemplo a los demás, de que nadie nos debe dominar Somos más fuertes de lo que muchos pueden pensar Porque nuestra tierra, comparación, no logra encontrar Tu historia, llena de triunfo puede estar Y con mucho orgullo, a mi generación podré contar Gracias Gracias